¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Barriga y en el corazón contento. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Isabel. Hoy les tengo una receta muy rica y son unos frijolitos charros. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos para prepararnos. Vamos a necesitar, tengo aquí frijoles ya cocidos. Estos se cocen normalmente con agua y sal. Son 750 gramos de frijoles. Necesitamos 3 jitomates, un chile serrano. Si a ustedes les gusta más el picante pueden poner el picante que ustedes gusten. Tengo media cebolla morada, un diente de ajo, puede ser cebolla blanca también. Tengo una pizca de pimienta, una cucharada de consomé de pollo en polvo. Son 200 gramos de tocino, 250 gramos de longaniza, 4 salchichas y un trozo de chicharrón. Eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es picar el jitomate, la cebolla, el chile y el diente de ajo. En cuadritos pequeños. Ya tenemos aquí el jitomate picado, la cebolla, el chile y el ajo. También ya está. Este lo trituré, pero si no tienen triturador, pueden picarlo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es a partir en trocitos pequeños la longaniza, en cuadritos el tocino y también la salchicha. Las salchichas las vamos a partir así en rodajitas. El tocino lo vamos a cortar en cuadritos. Así, miren. De esta forma, trozos pequeños. Así. La longaniza la vamos a cortar así en rodajitas. Ok, ya tenemos aquí todo picado. Ahora sí, ya vamos a cocinar. Aquí tenemos esta cazuela que ya está caliente. Aquí le vamos a agregar la longaniza primero. La vamos a dejar que se fría un poco. No le puse aceite porque seguramente va a sacar su grasita. Entonces aquí la dejamos. La tengo a temperatura media. Así lo vamos a dejar hasta que saque su grasita. Se dore un poco. Ya la voy a sacar de aquí para poner el tocino y las salchichas. Si ustedes no tienen longaniza, pueden ponerle chorizo. La sacamos todas y ahorita ponemos el tocino. Y aquí lo dejamos a que esté bien doradito. Así es como va el tocino. Ahora aquí mismo le vamos a poner la salchicha. y dejamos que se doren también. Ya tanto la salchicha como el tocino ya están bien frititos. Los vamos a sacar de aquí para poner la cebolla a dorar. Como tiene muy poquito aceite o grasita que soltó el chorizo y el tocino, le voy a poner un chorrito nada más de aceite para que se fría bien la cebolla. La agregamos. La dejamos que se acitrone bien. Ya la cebolla está acitronada, aquí le vamos a agregar el ajo y el chilito picado. Lo vamos a dejar un momentito para ponerle el jitomate. Ahora sí ya le vamos a poner el jitomate. Lo vamos a dejar un momentito para que se sazone bien con la cebolla, el chilito y el ajo. Miren, así es como va el tomatito. Aquí ya le vamos a poner el chorizo o la longaniza, lo que ustedes hayan elegido. La salchicha y el tocino. Lo revolvemos todo muy bien. Lo vamos a dejar aquí un minutito para ponerle ya los frijoles. Ya en este punto vamos a poner el consomé de pollo y la pizquita de pimienta. No le voy a poner sal porque los frijoles tienen un poco de sal. Entonces, nada más le pongo el consomé de pollo y ya le tocamos como queda de sal. Y aquí ya le ponemos los frijoles con todo y caldito. Y lo dejamos ya aquí, lo tapamos y lo dejamos. Lo dejamos a que hierva. Cuando suelta el hervor, le probamos de sal a ver qué tal quedó. Se me olvidaba una ramita de cilantro. Se la vamos a dejar. Lo tapamos. Ya comenzaron a hervir los frijoles. Los frijoles. Ahora aquí le vamos a poner el chicharrón de atroceado. Lo sumergimos. Y lo vamos a dejar aquí. Y hierva otro rato más. Miren, ya están hirviendo, ya llevan alrededor de 10 minutos hirviendo junto con el chicharrón. Ya les probé de sal. Están muy bien de sal. Entonces ahora sí, ya les vamos a apagar. Ya terminamos de cocinar estos deliciosos tricolitos chavos. Prepárenselos a su familia, consiéntalos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Que le den like. Que comenten si les gustó el video. Y lo compartan por favor. Ahora sí, vamos a probarlos. A ver qué tal quedaron. Provechito. Están muy calientes. Ya están picocitos. Bueno, nada más le puse un chile y está bien picoso. Ustedes le pueden poner más chilito si le gusta más picante. Están muy buenos. Veja el chicharróncito. Estoy quemando. Pero sí me gusta que estén bien calentitos, que estén hirviendo. Están bien ricos. Ojalá les guste mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.